Tenía muchísimas ganas de encontrarme con Lucrecia porque he intentado hacerle la competencia esta vez. Lucre, tú eres original con ese pelo, que es tu estilismo. Y digo, pues yo también. A ver qué puedo hacer yo, cómo me la invento para estar a la altura de Lucrecia y darle color a la vida. Yo feliz, muy feliz. Gracias. Aunque estés de rosa, de rubio, tenés el pelo de negro, yo siempre soy feliz contigo, mi Ali. Bueno, nos hemos reunido contigo unas horas antes de esa gala, la novena, nueve años ya. Nueve años. Celebrando esta entrega de premios, Alegría de Vivir. Exacto. 86 galardonados. Lo estábamos contando con el creador de la obra pictórica Galardón, que claro, premios Alegría de Vivir es un universo. El universo de los galardonados, que siempre doy las gracias por existir. El universo de toda la organización y este año aún más para poder entregar por toda España los galardones donde se ha podido a nivel sanitario. El universo de maestro, de Tony Ramat, que cada año personaliza la obra y esto no se encuentra en cualquier evento. Y luego la emoción de todos, de patrocinadores, colaboradores de los medios de comunicación y la sociedad porque se celebre premios Alegría de Vivir. Recuerdanos, vamos a los orígenes. ¿Cómo nació este premio? Pues nació en el 2013 con la crisis económica mundial que era realmente tremenda. Nunca como esta, porque esta sí que es tremendísima. Al menos allí podíamos salir y compartir, pero aquí esto es tremendo. Pero nació así y me planteé, todo el mundo dice que eres alegría. Todos los artistas damos amor, damos cultura, enardecemos las almas. Pues vamos a ver si empezamos a dar estos premios Alegría de Vivir, que es justamente una fiesta a la admiración y el respeto hacia personalidades y entidades de la sociedad. Y yo, como siempre que digo las cosas así como con la boca un poquitico cerrada, le digo a Fede Sardá, digo, tío Fede, yo quisiera hacer este evento. Y me dice, ¿y qué significa? Bueno, pues le explico todo y me dice, ¿y dónde lo quiere celebrar? Digo, pues bueno, mira, en la sala B de Luz de Gas, dice, pues la sala B es tuya. Y así fue que en un mes monté la primera gala y fue realmente, bueno, súper bien recibida porque no se solía hacer este tipo de eventos de sociedad aquí en Barcelona. Han sido, bueno, nueve años ya entregando, como tú dices, todos esos galardones en el que hay cada año un poquito de todo, un reconocimiento a personas de ámbitos muy diversos, pero que todas, cada uno en lo suyo, en su profesión, han aportado algo, ¿no? Totalmente. Y este año realmente hemos dado mucha importancia a la comunicación, a la cultura, al liderazgo empresarial, a la danza, a la música, todo lo que ha podido pasar durante todo este año 2020 y, por supuesto, las largas trayectorias. Y que ha confluido en este año tan difícil a nivel mundial. Los artistas nos hemos volcado por las redes sociales, los comunicadores también. ¿Cuántas plataformas han surgido y estamos todos comunicados? Y es importante para la sociedad en el nivel mediático, de entretenimiento y de información. Y este año nos hemos centrado más en esta celebración para darle voz y ayudarnos entre nosotros, porque realmente la cultura somos los últimos de la fila. Y algo muy importante, este año se instaura el Premio Alegría de Vivir Éter. Y se le otorga este gran galardón a nuestro queridísimo Rafael, Rafael, con todas sus letras y todas mayúsculas, por su excelentísima trayectoria, porque nos envuelve con su voz, con toda su aura, con toda su profesionalidad. Y este premio lo hemos instaurado y lo hemos hecho juntos con Gala Acción Social. Y la presidenta es María Galas, que justamente también ha recibido premios y forma parte del jurado de honor de Premios Alegría de Vivir. Y lo bonito es que Rafael fue el primer galardonado que contestó, que dijo que sí, ¿no? La humildad de lo grande. Hombre, das desde hace muchos años reconocimiento, visibilidad también a personas, algunas están en la sombra, pero son grandes empresarios, otras son personas muy solidarias que llevan años trabajando en diferentes campos. Yo te tengo que decir que este año estoy contenta, porque siempre te veo muy cerquita, bueno, estoy contenta y no contenta, contenta porque te tengo en exclusiva para mí. Porque normalmente nos vemos en la gala, en el fotocall, con una locura de invitados, de gente que quiere besarte, hablarte, estar contigo, hacerse fotos, ¿no? Y nos atiendes así como muy rápido, ¿no? Y este año podemos estar tranquilitas, pero tenemos que estar lejos, tenemos que estar lejos la una de la otra, tenemos que estar muy separadas. Pero eso está bien, porque esa es la medida, el ejemplo para que sepan todas y todos que la cultura es segura. Y estamos aquí conversando con las instancias que tocan, con el gel hidroalcohólico previamente puesto y todo, todo. Y la mascarilla que la tengo aquí. Pero no va a ser esta la única medida que se ha tomado, este año la gala también adopta otro formato, ¿no? Adaptadas circunstancias. Sí, sí, imagínate, es que hemos hecho toda la gestión, porque pensábamos hacerla presencial. Y así, pues mira, le doy las gracias a Miguel Ángel Benzal, que es el presidente de Premios Platino del Cine Iberoamericano, que le mandó un mensaje y le dije, Miguel Ángel, ¿cómo has hecho la gala? Y me dice, he hecho de todo. Y cuando me dice todo lo que había que hacer, pues todo lo llegamos a preparar. Pero claro, son 15 maravillosos galardonados. Algunos me decían, todos quieren recibir el premio, pero algunos tenían sus dudas con las medidas sanitarias. Y ya cuando llegó un momento que dije, mira, pues vamos a hacerla ya de manera, por streaming. Y con el jurado, pues decidimos entregar el premio, repartir la alegría de vivir por España. Y así fue que he viajado a Madrid, he viajado a Las Palmas de Gran Canaria también. Aquí en Barcelona he entregado también el galardón. Y Murcia y Galicia no pudo ser por las medidas sanitarias. No obstante, los mensajes son bellísimos, porque poder sentir la emoción en su sitio laboral, profesional, es aún más bonito, Ali. Bueno, has premiado a mucha gente. Yo no sé si tú sabes la lista de memoria, porque te vamos a poner aquí un poco a examen. A ver, ahora, cuéntame. ¿Cuáles son los premiados este año? Porque hay bastantes. Sí, sí, sí. Bueno, ya llevo años que son ya 15 galardonados. Bueno, el primero es nuestro queridísimo Rafael, a Agatha Ruiz de la Prada, que justamente voy vestida de ella. Es muy guapa. Muchísimas gracias. Viva el rosa, viva el rosa. ¡Usted, viva el rosa! ¡Viste, viste! Y además también voy vestida de ella, he hecho un récord grabando todas las entregas con su vestido que voy a lucir en la gala. Pues Agatha Ruiz de la Prada, Jorge Javier Vázquez, también en entretenimiento José Manuel Piñeiro, que es una de las caras icónicas de la radio televisión gallega. Hemos también dado el premio en educación y entretenimiento al programa Aprendemos en Casa, de nuestra casa, Radio Televisión Española. También a nuestra queridísima Pepa Fernández, por sus 22 años de trayectoria en la Radio Nacional de España. Como también a Cristina Hermoso, que también cumple 10 años con su... La Estación Azul de los Niños, que lo digo es que me llena de ternura. Que es un programa infantil desde hace 10 años, que se emite también por Radio Nacional 5. Luego recibe el premio la entidad canaria, Radio Televisión Canaria. Bueno, Radio Televisión, toda la entidad para todo el archipiélago, que hacen un trabajo exquisito de información a nivel mediático y también de entretenimiento. Recibe el premio, recibe el premio también Enrique Tomás, el líder del jamón. El jamón tiene un nombre, es Enrique Tomás. Ole, ole y regole. Bueno, lo están comiendo ya en muchos sitios del mundo y en muchos aeropuertos de por ahí, ¿verdad? Totalmente, tú ves que yo voy, ahora me ha dado por mandarle, ya le había mandado alguna foto ya a la directora de marketing, pero cada vez que paso por el lugar de pronto digo, mira Enrique Tomás, un video de aquí. Pero mira Enrique Tomás aquí. Y es que de verdad que está en todas partes y eso es importante. Bueno, es un gran embajador del jamón, ¿no? Así mismo es. Pues recibe también el galardón, la Fundación Cultural de Murcia, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que es un complejo que está formado por el patronato, el ayuntamiento y es una formación desde la niñez hasta la orquesta sinfónica como tal, que son 49 músicos y todos han estudiado en las escuelas de Murcia. De Murcia, así que vamos, es Murcia para el mundo. Promotor, ¿no? Exacto. Además de toda la importancia que tiene su directora, Virginia Martínez, que es la que promueve junto con todos, por supuesto, el estreno de obras clásicas y teniendo como invitados artistas, tanto de Murcia como también del exterior. Luego recibe el premio que me encanta, nuestro querido Ariel de Cuba, el rey del París, con su canción, en este caso su canción Quédate en Casa, es un compositor, productor y cantante excepcional. Fue aquella canción, ¿no? Que nos hizo bailar cuando estábamos todos confinados en casa. Exactamente. Quédate en casa. Pues sí, ahí está él que además, te lo voy diciendo pero no te lo he comentado, a Pepa y a tanto Pepa como Cristina y Aprendemos en Casa, lo hemos entregado en sus sitios, es decir, Pepa en su programa, Cristina en el suyo y también ha sido en Clan, Aprendemos en Casa. O sea, Agatha Ruiz de la Parada nos abrió las puertas de su tienda, que es que te encandila la vista, es el mundo de Prada. Igualmente el maestro también, el maestro Antonio Canales, que fuimos a un tablao, el tablao de la morería justamente también para dar fuerza al tablao en este momento tan crítico que no se puede trabajar. Y con Ariel recibió el premio en nuestra casa de los compositores en SGAE, que hacía tiempo que no iba y nos recibió el presidente y todo, todo bellísimo. Yo creo que es una sinergia este año, Premios Alegría de Vivir, es una sinergia maravillosa. Y también recibe el premio nuestros queridísimos el Tricicla, 40 años de trayectoria, que justo el año pasado iban a terminar una etapa, porque amigos son grandes hermanos. Lo que pasa es que cada cual cogerá su camino, que eso ya se anunció el año pasado, pero por la pandemia no se pudo hacer. Y nos han mandado un mensaje lleno de vida, de vida. Además se les va a hacer ahora también aquí en Cataluña un homenaje, una exposición, una exhibición que va a tener ahora aquí Palau Robert. Y culminé la entrega de premios con nuestro querido Marius Carol, consejero editorial del Grupo Godó, y justamente La Vanguardia cumple 140 años, el buque insignia del Grupo Godó. Así que me siento muy, muy, muy feliz de poderlo haber entregado, de haber vivido la emoción en primera mano, no en la sala de teatro nos diga como siempre. No obstante, toda esa emoción la vamos a volcar hoy en la gala y deseo que llegue a todos con la misma fuerza y con la misma alegría. Yo creo que nos vamos a tener que nosotros también montar nuestros propios premios barcelonautas para dártelo a ti, porque yo creo que eres una de las personas más entrevistadas en nuestro programa, más querida. ¡Qué honor! Yo no digo madrina, pero casi madrina del programa, porque siempre que, es verdad, vamos a cualquier evento o tú participas en cualquier, ahí estamos nosotros, porque también pensamos que es una manera de apoyar tu carrera, por supuesto, pero en los premios Alegría de Vivir siempre queremos estar por eso, porque sabemos que es una manera de impulsar el reconocimiento a mucha gente que está cada uno en su área haciendo cosas. Totalmente, totalmente. ¿Te acuerdas que el año pasado nos encontramos en Fitur? Sí, en Madrid. ¿Y quién nos iba a decir que íbamos a estar después así? De esta manera, ¿no? Sí, 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 que además yo llegaba de Miami, que cogí, dejé a mi papá la maletica en Barcelona y me monté en el AVE, en el puente aéreo y para allá. Y nosotros fuimos con el programa a hacer reportajes a Miami. Y lo primero que encontramos al salir del aeropuerto, en un anuncio, en un panel, Lucrecia con su musical de Celia Cruz. Exactamente. ¿Cuántas cosas te han pasado desde entonces y qué bonitas? Porque yo te voy siguiendo por redes y la verdad es que tocando diferentes campos, como compositora, como mujer artista, como presentadora, como también artista sobre los escenarios, conciertos, áreas muy distintas. Muy contenta, muy contenta, de verdad. Hay que trabajar mucho, como todos sabemos, como todos sabemos. Hay que ser muy perseverante. Y la perseverancia, pues bueno, pues trae sus frutos. Y aquí estamos, pues... Bueno, yo... Con todo, con todo el amor del mundo. Seguiremos atentos a todos los acontecimientos con esta entrega de premios de gala Alegría de Vivir, que es un nombre muy bonito. Es una energía que nos... Yo creo que nos hace falta a todos esa alegría de vivir. Se va a emitir el 15 de marzo, un año después, que se decretase el estado de alarma. Ajá. Por... Con las ganas, los deseos de que venga una nueva primavera de conciencia social, de todos, la distancia, todas las medidas, la higiene, la vacuna, que más vacunas para toda la población y que todo cambie. Que ya llegue, por favor, que el verano sea mejor, que el otoño sea mejor. Y que ya, en la décima edición, el año que viene, estemos todos reunidos festejando la alegría de vivir. Y nos ponemos tuyo a abrazar y besar. Ahí nomás. Por favor, ¿no? Esa es la cosa. Lucrecia, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer enorme. Ya lo sabes que somos fans tuyos. Así es que aquí estamos. Y yo también. Es mutuo. Es mutuo. Aquí todo eso. Unión amórica aquí. Esto no se va con nada. Besitos de chocolate.